Música Mi nombre es Cristóbal Prado del Club IRFE de Santa Cruz que representará al país en los próximos Juegos Panamericanos de Santiago 2023 Hacer un mega evento bastante significativo a nivel país Yo intentaré representar al país de la mejor forma posible junto con mi equipo, junto con Ignacio que es de nuestra misma región y así dejar la vara alta en el nombre del país Mentiría si digo que el proceso es fácil, es bastante estresante pero a su vez es llenador, uno está satisfecho con el trabajo y a su vez está preparado para representar a Chile de la mejor forma posible a todos los deportistas que van a participar en los Juegos a darlo todo, el país va a estar mirando y nosotros tenemos que representarlo de la mejor forma posible Música 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 Gracias por ver el video.